Música ¿Tiene algún conocimiento? Creo que no tiene algún conocimiento Está comunicado en una reunión para que le hagan conocer la ordenanza municipal Es el presidente de Tacarra Sabresa porque nosotros somos choferes ¿No se comunicó nada a ustedes? No me hizo nada porque... Sí pues, sí No se sabe nada la verdad El actual de Tacarra se comunicó nada ¿El presidente que le ha dicho se ha comprasado o no? No, le estoy preguntando a usted pues Para confirmar pues Señor, usted no sabe de que las unidades de moldes no tienen que tener ese probertor atrás Aparte tiene que haber una división, se va a ayudar dos pasajeros Y eso es otra cosa que tiene que contar con su alcohol Eso, sí, está, peregrina en cara a los pasajeros pero perdón como ya el presidente ya conversó con el señor ya él sabe no, no, pero estamos diciendo a ustedes porque ustedes saben que van a estar si no le vengan a ser presidente si no es un policía, le va a intervenir a usted si le entiendo si le entiendo el presidente tiene derecho de participar a nosotros si han hecho la reunión si le entiendo si le entiendo por ejemplo el día de hoy están circulando las motos pares, hoy ya estamos hoy ya estamos hoy ya estamos pares y mañana se van a ir a los pobres les vuelvo a repetir el señor, disculpe, les vuelvo a repetir ya ha conversado el señor presidente que las motos impares trabajan un día ese es el protocolo principal que el alcalde de Roma no te haya comunicado o no haya convocado a los presidentes de cada comité de mototaxistas está mal porque la ordenanza ya tiene 15 días acá nosotros como autoridades tenemos que cumplir la resolución ministerial 258 del ministerio de transporte previniendo el contagio ¿me entiendes? como el de ahí de alcohol sí que tenemos claro o sea nosotros queremos prevenir el contagio ahora mira si tú quieres llevar un pasajero no le puedes poner de visión si quieres llevar por ejemplo hay gente que viene con su esposo y no ve plástico no vas a subir y vas a perder la carrera o si te van a ver con dosis y sin plástico más adelante cuando la municipalidad te comunique aunque ya pasó 15 días te van a multar porque hay multas mira disculpa acá dicen que llevemos uno un pasajero pero la gente acá sin embargo dice no suben tres no no llevo tres entonces baja viene otra moto que no tiene ni un documento se lo lleva normal de la vida esta ordenanza va a regular todo o sea esta ordenanza va a ser escúchame esta ordenanza va a ser en base a los tableros ya el que no tiene tableros lo llevan al depósito y no circule su multa van a quedar los que están formales los que ya ¿me entiendes? pero eso tiene que ustedes coordinar con su con su alcalde con su presidente de su asociación ¿tenía conocimiento de esta resolución? ¿de la ordenanza? la ordenanza que sacó a Cajarande ¿no? si este escuché sobre la ordenanza pero no nos ha llegado ningún documento no nos ha llegado pero inclusive la idea es bueno y se quiere tomar medidas aquí en Roma también para evitar la contaminación pero inclusive hacer batidas ¿no? pero las señoras que deberían participar en esas batidas están fuera del trabajo el municipio está cerrado y por más que uno quisiera hacer algo por la población no se puede tomar las medidas del caso se ha tenido una reunión con los señores el señor alcalde de acá de Roma para ver sobre asuntos que también están en una forma informal porque hay de seis hay dos nada más que están con todos sus papeles las otras cuatro no tienen la documentación para poder hacer el trabajo la gerente de transporte ha dicho de que se tiene que tomar medidas que estos señores tienen que acercarse al municipio un día ponerse de acuerdo para que puedan pagar sus derechos y darle la documentación para que puedan laborar en caso contrario no estarían laborando de una forma legal eso es lo que yo podría decirles acerca realmente de esto también el transporte de los carros también a veces estamos ahí viendo de que se le eche su alcohol ¿no? de que desinfecten sí que cumplan con el protocolo claro dos pasajeros ¿no? y claro la moto tiene que tener también ventilación ventilación estábamos pidiendo que se debe tener Roma debe tener acá su termómetro ¿no? para ver la gente también para ver si tiene fiebre o algo no hay se ha conversado con Casa Grande sabemos que ha recibido 400 mil soles creo 420 mil soles y bueno no hay apoyo como también se ha estado pidiendo ¿no? haciendo gestiones para que a ver si nos nos dan también este para las vacunas la vacuna es este la pro ¿no? para ver especialmente mercados tiendas ¿no? a los señores choferes también pero hasta ahora no no hay nada prácticamente nos tienen abandonados acá en Roma también pues sí sí así es ¿ah? ¿qué nombre? ¿qué nombre? eh regidor de la Municipalidad del Centro Poblado de Roma Mario Vargas Muguerza ¡Gracias!